Bueno, estamos aquí con Gerardo Russo, director de la Academia Salsa y Sentimiento y de nuevo hay una edición del San Clemente Salsa Congress en este caso con nuevos artistas invitados y muy importantes, comentanos un poquito sobre eso Así es, bueno, gracias Maca, gracias a toda la gente linda de Canal 5 que siempre está con nosotros acompañándonos y si se viene un evento muy importante, el cuarto ya San Clemente Salsa Congress congreso ya internacional, con artistas de primer nivel mundial que se acercan desde Nueva York, desde Italia vamos a tener una de las parejas más importantes del mundo además de, bueno, los bicampeones mundiales de Chetachá que son de Córdoba los campeones mundiales de Salsa en grupo que son argentinos, los bicampeones mundiales de Salsa también además de más de 30 compañías que nos van a estar visitando en estas tres jornadas que van a estar arrancando, bueno, el día jueves arranca con la conferencia de prensa en nuestra Academia y bueno, viernes, sábado y domingo, los talleres, show durante las noches, baile social, importantes DJs se viene un fin de semana a tope en San Clemente con muchísima gente de todos los lugares de nuestro país y países limítrofes bueno, además va a haber un montón de workshops y talleres que van a dar estos artistas importantes también, ¿no? así es, durante la tarde el congreso consiste así, durante la tarde son las capacitaciones, los workshops como vos contabas, va a haber de Salsa, Estilo Los Ángeles, Salsa Mambo, Hay Chachachá Estilo masculino y femenino de Salsa, Bachata, Rumba, Hay Pachanga, Bugalú todos los estilos, Kizomba, todos los estilos de música caribeña los vamos a tener en los workshops durante la tarde, dictado por estos profesores que son los artistas principales bueno, perfecto, ¿y todavía quedan lugares disponibles? ¿cómo es? ¿se puede ir todo el día? ¿se puede ir una parte? ¿cómo son los pases y cómo puede hacer la gente para anotarse? bien, bien, en el congreso, bueno, en el congreso tenés pases de diferentes actividades podés optar por el full pass que incluye todo, hasta la certificación después firmada por los profes después tenés pases durante el día, podés acceder a los talleres en las noches o podés venir a comprar la entrada de la noche nada más y disfrutar de los shows y el baile social hay disponibilidad porque el club es grande y tenemos capacidad para albergar bastante gente el año pasado vinieron en los 3 días 680 personas, así que calculamos que van a venir un poquito más de lo que fue el año pasado y bueno, una novedad para la gente de San Clemente y Partido de la Costa es una promoción importante el día domingo, si quieren venir a ver los espectáculos en el cierre bailan los bicampeones mundiales de Cha 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 y tiene un precio preferencial para toda la gente de San Clemente y Partido de la Costa presentando el DNI bien, ¿y esto se, o sea, van al lugar y adquieren la entrada o se puede adquirir de manera anticipada? no, directamente, ya a esta altura les conviene directamente venir al lugar y sacarlo porque lo que son las entradas más que nada de las noches y los pases lo pueden hacer a través de la página web pero bueno, como falta muy poquitito ya, ya les diría que directamente se acerquen al evento que ya mañana se le ha armado, así que estamos todo el tiempo allá así que nos pueden ver directamente en el Club de Pesca bueno, perfecto, te iba a preguntar eso donde eras, pero ya dijiste que era en el Club de Pesca bueno, algún agradecimiento especial que quieras hacer a gente, bueno, que me imagino ha colaborado para lograr esto que es muy importante para la academia y el crecimiento de ustedes claro que sí, bueno, agradecer a todos nuestros auspiciantes que colaboran todos los años y hacen que esto se pueda hacer realmente esa es la realidad, toda gente local, todos sponsors locales que los van a ver allí tenemos una cuponera de descuentos que le ofrecemos durante todo el fin de semana nuestros auspiciantes brindan sus descuentos en sus diferentes rubros a toda la gente que venga y tenga la pulserita del Congreso y bueno, agradecerle principalmente a ellos y agradecerle a todo el staff de laburo a mi familia, a mi señora, a todos los que de alguna manera a mi hermana, a mi cuñado, a todos, de alguna manera y amigos están colaborando para que esto suceda porque somos un grupo muy grande de laburo que quiere que siga creciendo el Congreso y venga muchísima gente a San Clemente bueno, perfecto, entonces el 8, 9 y 10 de diciembre en el Club de Pesca el 4 de San Clemente de Salsa Congreso así es, están invitados por supuesto ustedes a la conferencia que van a estar el día jueves a todos los medios de comunicación y a toda la gente que se quiera acercar a vivir espectáculos de primer nivel mundial realmente es algo que no se lo puede perder en toda la comunidad de San Clemente